Hola, les damos la bienvenida a este conversatorio de la red IPFAM. Les saluda Dulce Acosta, soy de IPFAM Paraguay, voy a estar como moderadora. El tema que vamos a abordar es lactancia materna y emergencia. Tenemos a Eunice Lample, médica pediatra con especialización en neonatología con experiencia en desarrollo de programas madre canguro y alimentación infantil en situaciones de emergencia y comunidades indígenas. Es coordinadora de IPFAM Venezuela. También tenemos a Melisa Felicier, máster en ciencias de la Universidad de Michigan, Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, certificada como educadora en lactancia materna. Miembro de la Fundación de Puerto Rico para la protección de la maternidad y la niñez, ProMani, y de IPFAM Puerto Rico. Cabe destacar que como miembros de IPFAM nosotros trabajamos sin conflictos de interés. Entonces, les cedo la palabra a Eunice. Ella nos va a estar comentando el primer tema que vamos a abordar, emergencia humanitaria en Venezuela y cómo se aborda la lactancia materna. ¿Cómo estás? Bueno, qué rico estar aquí conversando las tres. Es una nueva forma de podernos comunicar en este mundo que ahora nos comunicamos más directo a través de las redes y de toda la parte que nos ofrece el internet. Yo creo que a todos siempre hay que buscar el lado positivo. La pandemia ha hecho que tengamos que buscar formas de cómo comunicarnos y cómo mantener además las actividades que hacemos. Y una de las que hacemos es justamente la defensa de la lactancia materna, o sea, promover, proteger y apoyar y proteger la lactancia, impulsarla, justamente no solamente para todos los niños y niñas en condiciones habituales, sino en situaciones de emergencia y desastres, donde la lactancia materna pasa a ser el alimento por excelencia, es el gran escudo de oro de protección para estos niños que se ven sumamente afectados por las situaciones de emergencia. Donde bien sabemos que la industria aprovecha, la industria de alimentos infantiles aprovecha para desplazar sus grandes tentáculos para invadir mucho más la alimentación infantil y generar todos los riesgos que ya conocemos. En nuestro país no estamos lejos de toda esta situación mundial que ocurre. Venimos a estar ahorita con una pandemia por el COVID-19, por el SARS-CoV-19, y eso viene a profundizar y a ser mucho más sensible y la emergencia humanitaria que ya tenemos en nuestro país. Como bien sabemos, Venezuela viene pasando desde hace muchos años por una situación sumamente difícil donde la alimentación infantil, la alimentación materna está tambaleante, porque las situaciones de crisis que se vive en el país, la falta de una economía sostenible, de una economía segura, aunado a un destrozo, digamos, una política de salud poco estructurada, unas políticas de salud donde no pareciera que importara la salud realmente, donde los derechos de los niños, las niñas y las mujeres se violan de una manera importante, porque justamente el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, que son derechos humanitarios, son derechos humanos fundamentales, se violan de una manera importante. Entonces vemos cómo cantidad de madres tienen que migrar por la frontera porque en Venezuela dejaron de poder tener trabajo, de poder tener un sistema de salud seguro, las madres no encuentran apoyo en la consulta obstétrica, no encuentran apoyo para tener un parto adecuado, igualmente los niños se ven sumamente afectados. Entonces hay una migración importante de familias, de madres, donde conlleva a que nos han salido muchas embarazadas por la frontera y eso ha traído grandes problemas a los países circundantes, porque indudablemente estas madres pasan a ser un gran problema de salud, un problema social, político y económico en los países donde migran. Y por detrás entonces dejan también muchos niños en manos de abuelos, en manos de tíos, en manos de padrinos, que no son sus padres. Entonces hay un desmembramiento importante de la familia debido a esta situación de crisis humanitaria. Esto ha ocurrido porque el Producto Interno Bruto del país ha descendido de una manera importante, las cifras son alarmantes de morbi-mortalidad infantil, hay una gran desnutrición materno-infantil, el 90% de nuestras madres embarazadas están anémicas o tienen algún grado de desnutrición importante. Esto conlleva a un aumento del nacimiento de niños prematuros, de niños con desnutrición inútero, retardos de crecimiento intruterino y enfermedades asociadas a un embarazo mal controlado. Igualmente muchas de estas madres que migran, migran solas, embarazadas por frontera, a indudablemente que las madres que van a adquirir enfermedades en ese trayecto, van a ir a ser, tienen a veces hasta que llegar a prostituirse. ¿Por qué? Porque como tampoco tienen un ingreso adecuado, de alguna manera buscan sobrevivir. Esto genera una crisis humanitaria importante en nuestro país. Los hospitales se ven sumamente afectados por la falta de insumos adecuados, no hay suficientes unidades de cuidados neonatales, no hay suficientes insumos para poder cubrir las necesidades de todos estos pacientes. En estos momentos, además, aunado ahorita a la crisis que existe por la pandemia con el COVID, es sumamente importante hacer hincapié en la importancia de seguir la lactancia materna y a eso nos hemos sumado. Tratar de hacer a través de foros, a través de conversatorios, a través de lineamientos, que es lo importante de la lactancia materna en este momento para demostrar que los niños sí pueden seguir siendo amamantados aunque las madres sean sospechosas de COVID o tengan COVID. Aquí, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, hay que hacer un trabajo importante porque empezamos a ver, como en otras partes del mundo, que los bebés estaban siendo separados, pues las madres y los bebés querían separarlos, que no podían ser amamantados. Entonces, hay que recordarse lo que nos pasó cuando la pandemia de SIDA, de VIH y SIDA, ocurrió lo mismo. Empezamos a separar a los niños, a las madres, no, no se puede amamantar, la lección materna es peligrosa, transmite el virus. Hoy por hoy sabemos la lesión aprendida de cuando tuvimos VIH y SIDA, cuando en sus primeros inicios. Hoy por hoy sabemos que teniendo tratamientos adecuados, tenemos controles adecuados, con una consejería adecuada, las madres pueden amamantar a sus bebés y estos están mucho más protegidos. Indudablemente que sigue siendo un tema de discusión siempre que hay foros, que hay reuniones, porque hay muchas posiciones, pero lo más importante es poderle dar a las madres y a los padres una información adecuada para que ellos puedan tener la capacidad de tomar su propia decisión. ¿Qué pasa con COVID ahorita? Tenemos una grandísima ventaja, que el virus no está presente en la leche humana. No, solamente ha habido reportado un solo caso, y todavía está por verse si fue por transmisión vertical o fue por manipulación del recién nacido. No está totalmente claro. Y vemos cómo, por ejemplo, la doctora Rebecca Powell, que es una gran inmunóloga de la lactancia materna, cómo describe de una manera importante esa microbiota de la leche humana donde destaca su factor protector fundamental para este recién nacido. Entonces, definitivamente, amamantar salva vidas, que es importante en situaciones de emergencia y desastres. Y estamos con COVID, pero tenemos los terremotos, seguimos teniendo los ciclones, los huracanes. En fin, siguen habiendo cantidad de situaciones que, más allá de COVID, siguen influenciando de manera negativa sobre la alimentación infantil. Y sabemos que, definitivamente, tenemos que luchar por una lactancia materna y una alimentación infantil adecuada, oportuna. Si hay que usar sucedáneos, bueno, hay lineamientos que tienen que ser tomados en cuenta para poder hacer esa utilización de sucedáneos con el menor riesgo posible a la población infantil a la cual va a ser distribuido. Ok. Gracias, Eunice. Meli, Eunice dio un poco una introducción de lo que son los eventos atmosféricos. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco cómo es la situación de la lactancia materna en Puerto Rico en base a estos eventos? Sí, bueno, saludos a todos, qué gusto verlas. Como dice Eunice, es la maravilla de la tecnología. Es refrescante escuchar a un profesional de la salud, una doctora, hablar así, porque realmente aquí en Puerto Rico, lamentablemente, una de las grandes barreras es la falta de educación entre la clase médica sobre el tema de lactancia. Así que siempre me resume maravillo cuando escucho gente como ella. Pues mira, en Puerto Rico, cuando me piden hablar sobre este tema en el caso de Puerto Rico, a mí me gusta siempre ponerlo en contexto porque nosotros reunimos unas características muy particulares. Primero, nuestra situación geográfica que no nos permite trasladarnos. Por ejemplo, Eunice habla de los problemas migratorios, de fronteras, y nosotros no tenemos ese problema. Claro, tenemos entonces la limitación de que no podemos trasladarnos. Es una limitación ahora muy palpable con el problema del COVID porque si a nosotros se nos acaparan los pocos hospitales que tenemos, realmente nosotros no tenemos la oportunidad de trasladar a nadie, a menos que no sea por avión. Y ante la situación del COVID, eso es un riesgo extraordinario para el personal que vaya a transportar ese paciente. Así que es complejo, es importante cuando hablamos de desastres o de eventos atmosféricos que nosotros los seres humanos somos quienes los convertimos en desastres. Es importante ver estas condiciones geográficas y particulares de cada lugar. Por eso siempre los planes de emergencia y las recomendaciones siempre hay que tomarlas un poco con pinzas y adecuarlas al territorio porque realmente somos muy, muy distintos. Puerto Rico hace tres años yo creo que tuvo su despertar en cuanto a emergencia se refiere. Nosotros llevábamos 20 años sin haber confrontado un evento atmosférico, así que perdimos un poco la memoria, la memoria es corta. Los jóvenes no tenían idea de lo que ocurría cuando venía un huracán, que es nuestro principal. Nosotros somos muy víctimas, muy frecuentes de los huracanes, pero habían pasado 20 años que no pasaba uno. Así que cuando nos anuncian María, cuando nos anuncian Irma, que agraciadamente no nos dio muy fuerte, solo tocó el lado este de la isla, yo le llamo a Irma nuestra bendición porque realmente nos preparó para María, lo poco que pudimos prepararnos. Bueno, a Irma y a María los separan dos semanas. Ay, por ahí veo el tucán que hablaba Eunice ahorita. Así que Irma nos prepara un poco y nos permite algunos los que pudimos prepararnos porque Irma nos deja sin servicio eléctrico por muchísimos días. Así que mucha gente nunca recibió el servicio cuando llegó María. Así que es bien difícil describir lo que nosotros vivimos en ese 2017, sobre todo lo que significó en el tema de la lactancia y los embarazos y las mamás con sus bebés recién nacidos. Nosotros nos coge ese huracán ya confrontando una crisis económica ya de casi una década y ya con una deuda pública de unos 73 mil millones de dólares. Así que nosotros estábamos ya en un proceso de quiebra ante el gobierno federal. Todavía eso se está litigando en los tribunales. Más del 50% de nuestra niñez bajo el nivel de pobreza según los estándares de Estados Unidos. Hoy día es un 65, así que eso ha aumentado extraordinariamente. Como muchos países, muy poca información estadística, muy poca actualización de los datos, muy poca fiscalización, muy pocos recursos asignados al tema de la lactancia, personal de salud no adiestrado. Eso fue algo muy palpable tras el paso de los huracanes Irma y María porque fueron los profesionales de la salud, ese primer grupo que tenía contacto con las embarazadas, con las mamás, con bebés recién nacidos y fueron clave en la distribución de sucedáneos de forma indiscriminada y de no asistir en ese proceso de lactancia. Así que eso fue muy detrimental. Así que la lactancia se veía como se ve todavía, pero en un momento de emergencia es dramático, se ve como una opción más, como tantas. A veces se ve hasta como un capricho de la mamá. Así que los conflictos de interés entre los profesionales de la salud y las compañías, no se los tengo que describir, eran rampantes y hoy día pues mucho más. Así que hay una promoción desmedida de sucedáneos y se llegaron a ver como los salvadores. Ante la crisis que estábamos viviendo, pues las cajas de fórmula eran como la primera opción. Donaciones. Sí, donaciones y totalmente en violación al código de comercialización en cuanto a la promoción de estos sucedáneos. Entonces, cuando eso ocurre y encuentras que ni siquiera nosotros como organización, y ahí pues nosotros hemos aprendido mucho, nosotros no teníamos un plan de emergencia adecuado. Siempre hablábamos de los huracanes, de cuándo se va la luz, de dónde almacenar la leche, pero María nos dejó sin servicio eléctrico por meses. Hubo gente que estuvo cerca de un año sin servicio eléctrico, nos dejó sin agua y nos dejó sin comunicación. El huracán María nos dejó, se llevó todos los satélites que monitorean la aviación, que monitorean los fenómenos atmosféricos. Todas, prácticamente todas las antenas de comunicación cayeron. Así que nosotros nos vimos en una situación que ni siquiera nosotros, como miembros de PROMAN y de IPHAN, de la coalición para la lactancia, nosotros no nos podíamos comunicar. Así que, y nosotros también sufriendo muchas carencias. Nosotros como personas a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de comunidad. Así que, todavía es un proceso que yo creo que nos estamos aún recuperando. Muchas organizaciones se desmembraron, no han podido recapitular, no han podido retomar sus esfuerzos. Y es que la realidad es que el huracán nos dejó a todos en una situación muy, muy precaria. Tras el paso del huracán, nosotros hemos tenido, nosotros tuvimos más de 3.000 muertos asociados al paso de María. Esto no necesariamente es gente que se la llevó el viento, sino gente que por la carencia de servicios fueron muriendo poco a poco. Ha sido un tema muy controversial. Todavía un gran misterio entre nosotros. Y tan así que provoca el año pasado que el gobernador de nuestra isla tuviera que renunciar. Que eso, quizás uno usa la palabra gobernador en un país latinoamericano y no tiene gran resonancia. Pero en Puerto Rico el gobernador es como el presidente para ustedes, el primer ministro de algún sitio, el presidente de Estados Unidos. O sea, la figura del gobernador es nuestro primer mandatario, como quien dice. Así que la ira, la desesperación de la gente llevó a unas situaciones políticas extraordinarias que terminaron en eso. Así que ese escenario es el que nos coge a nosotros en cuanto al tema de la lactancia y las emergencias. Así que nosotros descubrimos, Transmaría, que hay que volver a lo básico. Hay que ayudar una mamá a la vez. Es un tema que a veces tocamos entre los grupos, que a veces uno se desespera y se frustra entre la inacción del gobierno, la incapacidad de las agencias, a veces hasta la mezquindad de los líderes. Pero la realidad es que se puede hacer mucho una mamá a la vez. Y yo lo veo mucho en IFPAN, que son como hormiguitas distribuidas alrededor del mundo, haciendo su trabajo. Así que, y ahora pues, lo más importante es la diada, es el bebé. En cuanto al COVID, que ya UNICE entró en ese tema, nuestro mayor reto ha sido lograr que no se paren a mamá y bebé en el hospital. Eso ha sido uno de los grandes retos. A pesar de que han habido directrices del gobierno, del Ministerio de Salud, que en el caso de nosotros es el Departamento de Salud, cada hospital un poco ha sido, ha puesto sus propios protocolos. Y todavía hoy tenemos, confrontamos serios problemas de que la mamá está acompañada durante el parto. confrontamos problemas de que la mamá le permitan estar a papá si es una cesárea, y no necesariamente el problema es con el obstetra, sino con el otro personal de la sala de operaciones, el de anestesia, el enfermero, que no saben absolutamente nada sobre los procesos de parto y lactancia. Ahí confrontamos problemas y la separación en el hospital. Todavía al sol de hoy. Es una lucha difícil porque realmente la situación del COVID, en el caso de nosotros, se está complicando. Y no solo se está complicando, tenemos muy pocos recursos para pruebas y hay mucha gente contagiada que no sabemos, que no tiene síntomas. Y realmente son medidas, hay que proteger al personal de salud porque es un personal muy limitado y está muy expuesto. Así que es una lucha, es difícil. En estos momentos es bien difícil. Ya que mencionas eso, Meli, quería consultarles a ambas, tanto si en Venezuela como en Puerto Rico, ¿hay algún protocolo anunciado por el gobierno que incluya la lactancia materna en cuanto al tema del COVID? Bueno, por ejemplo, en Venezuela estamos haciendo, mandando la información constantemente de qué es lo que tiene que hacerse, pero vemos que pasa lo mismo, como dice Meli. En primer lugar, nos encontramos con uno, con un sistema de salud fracturado, un sistema de salud donde no hay suministros. Yo hablo con el personal de salud de los hospitales y me dicen, doctora, no tenemos material, tenemos nosotros mismos que traernos las cosas. El personal tiene miedo de acercarse, además, a los pacientes. Algunos dejan de ir porque tienen miedo de contagiarse, porque el miedo es muy grande con esta pandemia. Y entonces nos encontramos con muchísimas limitaciones en los establecimientos de salud, donde pasa lo mismo. O sea, los obstetras quieren montar un protocolo, los pediatras quieren poner otro protocolo, las enfermeras quieren otro protocolo. A pesar de que el alineamiento es ya establecido, no es tan fácil lograr el apego precoz y el alojamiento conjunto en estos momentos. Se está haciendo hincapié importante en eso, en los centros privados se está cumpliendo un poco más el mantener el apego precoz y el alojamiento conjunto. Se está entendiendo que la única manera de preservar al recién nacido de infectarse del COVID es estando con su mamá y dando lactancia materna. Más, sin embargo, encontramos situaciones difíciles para hacerlo. También tenemos el mismo problema con las pruebas. Hay pocas pruebas. Las pruebas que llegan no son totalmente confiables. El reporte de los casos sigue siendo un asunto como un misterio. O sea, lo que sabemos es la punta del iceberg. Lo de abajo queda sin saber porque, bueno, sabemos cuáles son las situaciones políticas con las que estamos nosotros pasando. Aparte de eso, bueno, antes de empezar la reunión con ustedes, justamente me estaban pasando una violación importante donde la gobernadora de Táchira, que es uno de nuestros estados fronterizos, ¿verdad? Está haciendo, repartiendo fórmula a los niños, a las madres, porque hay una incapacidad de las madres para nutrir adecuadamente a sus hijos porque hay escasez de alimentación. Y entonces le están dando fórmula a los bebés recién nacidos. O sea, que hacen todo un despliegue de un acto, casi que un acto gubernamental, donde hasta las fórmulas tienen el nombre de los bebés registrados. O sea, es una barbaridad. Eso acaba de pasarse hoy en la mañana. Entonces, ahí es donde vemos. Tenemos cantidad de leyes, tenemos leyes, tenemos códigos, tenemos resoluciones, estrategias, tenemos lineamientos establecidos. Y uno como hormiguita, todo el tiempo trabajando, tratando de que las cosas se puedan hacer. Y sigue siendo sumamente difícil la situación. Y cuando llega una situación de emergencia, pues todo se vuelve un caos. Todo es difícil de retomar y de hacer que las cosas vayan por donde tienen que ir. Porque a la final terminamos viendo que en estas situaciones siguen siendo los más afectados. Las madres y los niños, las familias son las que más sufren. Son vulnerables. Es importante, y creo que lo conversaba contigo, Dulce, que también estamos pasando ahorita, que todas las cantidades de venezolanos que se fueron buscando una vida mejor, buscando opciones para alimentos, para ganar un salario digno, se fueron, atravesaron las fronteras para irse a otros países, se encontraron ahorita que por la situación de COVID, a los países donde llegaron, se acabó. Entonces se tienen que devolver. Y claro, ¿a dónde me voy a devolver? Me devuelvo a mi casa, indudablemente. Claro. Ahí, pero, ¿qué ocurre? Entonces ahora me devuelvo, me regreso a mi país, y entonces vengo más desnutrido, enfermo, posiblemente con COVID también. Vengo a un sitio donde ya posiblemente no tengo casa, donde no tengo trabajo, donde no tengo un soporte real, dónde llegar, y entonces eso suma una situación más grave aún. Porque además llegan y tienen que estar en cuarentena. Claro. Entonces es una situación, es un círculo, indudablemente. Esto agrava muchísimo más la situación. Y entonces, madres que se fueron embarazadas, ahora vienen con bebés que tienen un año, que tienen dos años, y vienen ahora, de luego aquí. Entonces suma eso a la ya grave crisis humanitaria que tiene nuestro país. Entonces ahora estos venezolanos que regresan nuevamente, pues suma, o sea, viene a ser un problema mayor también en nutrición. Y se encuentra con un país donde su política de salud está totalmente fracturada. Un sistema de salud fracturado, porque si bien es cierto que países que tienen sistemas de salud fuertes han tenido que enfrentar esta pandemia y se han quebrado, y les ha sido difícil hacerlo, y han tenido que remontarse y reorientarse, en países como los nuestros, pues, donde el sistema de salud está muy comprometido, indudablemente que va a ser doblemente difícil la recuperación en estos momentos. Sí, lecciones aprendidas de nosotros, en el caso después de María, y que hemos podido implementar ahora un poco a la fuerza por lo del COVID, pero sin duda un poco nos ayudó a retomar unos esfuerzos y enfocar nuestros esfuerzos donde más útiles son. Uno de ellos es que con María descubrimos que el desastre no es un momento para educar. El desastre no es el momento para educar. O sea, no hay apertura, no hay oídos, no hay recursos. La gente tiene otras prioridades, y sí, las hay, hay otras prioridades. Así que esos esfuerzos un poco a veces hay que soltarlos y, como quien dice, retomar para después hacer unos esfuerzos educativos. Dos, en el caso de nosotros, vimos, vivimos en carne viva la importancia de educar al personal médico. Era un asunto que nosotros un poco habíamos, los catalogábamos como de incorregibles. Entonces, la realidad es que hay que seguir con esta misión de educar a los hospitales y a los profesionales de la salud. Que los hospitales tengan protocolos para madres lactantes las 24 horas. No solo unos poquitos que no van a estar ahí las 24 horas del día cuando hay un desastre. Que fue lo que pasó con María. El personal en los hospitales empezó a rotar 24 horas porque como no habían teléfonos y no había manera de comunicarse, tú te quedabas 24 horas en tu institución y a las 24 horas venía otro grupo a sustituir. Así que, y una tercera cosa, que ahora con el COVID hemos sido, ya somos unos expertos, tuvimos, se fue un NIS. Entonces, tuvimos que retomar, tuvimos que retomar la educación por otros medios virtuales, porque las nuevas generaciones, esto es lo que reconoce. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, las páginas. Así que, en eso también hemos enfocado nuestros esfuerzos en los últimos años. Bueno, Eunice salió, pero entonces vamos a terminar contigo, Meli. Entonces, bueno, te doy la gracia, Meli, de que vos nos termines con una opinión personal tuya. Y quiero saber qué opinas vos y qué pensás de cómo una persona que es un miembro de IPFAM, o sea, ¿cuál sería el rol de un miembro IPFAM para enfrentar todo esto? Bueno, ahí vino Eunice, entonces voy a volver a repetir la pregunta, que para ir terminando este conversatorio, brevemente, una opinión personal, digamos, de AMBAC. ¿Cómo un miembro IPFAM puede enfrentar todas estas situaciones y cuál sería su rol o su lucha, digamos, para todo lo que estamos atravesando en todo el mundo, tanto en este mismo momento como a futuro? Pues mira, como un poco retomando lo que había dicho, yo creo que cada IPFAM tiene que hacer una introspección de cuáles son sus recursos, sus habilidades, sus talentos. Y de ahí aportar. A veces nosotros con el trabajo voluntario queremos hacer muchas cosas. Queremos educar, queremos tener el grupo de apoyo, queremos tener conferencias, queremos hacer muchas cosas. Y a veces nos diluimos demasiado en todos esos roles. Y también nos consumimos. Nosotros, después de María, nosotros tuvimos que darle cariño a nuestras familias y a nuestras propias situaciones. Y para muchos de nosotros fue muy difícil, pero hubo que hacerlo un poco a la fuerza. Así que yo creo que cada IPFAM desde ese punto tiene que ver en qué puede aportar a la organización desde su propio nicho, desde sus propios talentos, y de ahí partir. O sea, descubrir cuál es el talento y entonces aplicarlo como uno puede. Como siempre decimos, cada uno de los IPFAM son importantes y cada uno pone su granito de arena. Y así hacemos esta enorme familia. ¿Eh, Eunice? Bueno, también voy más o menos por la misma línea. Uno lleva mucho tiempo trabajando en IPFAM. Yo empecé, yo me acuerdo que el día que me dijeron a mí que iba a coordinar IPFAM Venezuela, yo decía, pero ¿y eso qué es? O sea, ¿y cómo se hace eso? ¿Con qué se come? Porque estaba empezando a conocerlos a todos y pues, bueno, no entendía mucho qué era lo que tenía que ser. Uno va aprendiendo poco a poco y ciertamente al principio te da muchísima angustia porque tú quieres resolverlo todo, quieres poder establecer el código, establecer que se encuentran las leyes. Entonces estás logrando una cosa, o sea, de repente logras un etiquetado que lo mejore, pero entonces te hacen otra violación más grande todavía y tú dices, bueno, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo hacemos si somos muchos y somos pocos? Porque ser un IPFAM es un compromiso, es un compromiso ético. No es que yo firmo algo y me dicen, tú eres IPFAM. No, es algo, es un compromiso que va desde adentro y uno tiene que aprender ciertamente con los recursos que tiene y las habilidades que tiene a poder lograr que en tu medio se consiga lo que queremos, pues que haya una protección a la lactancia materna y a la alimentación infantil, que logremos proteger los derechos de las mujeres, de los niños, de las madres, de los hombres, en fin. Apoyemos a esas familias mejores, a un mundo mejor, un país mejor. Y realmente eso es lo que al final siempre queremos. Entonces yo pienso que algo importante es saberlo con quién podemos vincularlo, quiénes realmente nos pueden ayudar. O sea, hay que establecer alianzas, hay que establecer alianzas para poder trabajar en redes, para poder fortalecerse. Es importante la alianza que tenemos en IPFAM con todos nosotros y esto de crear redes, como lo conversábamos en Río cuando estuvimos, es importante, o sea, conocernos, saber quiénes somos, cómo me puedo apoyar Dulce, cómo me puedo apoyar Mili, o sea, si tengo algo como... O sea, eso es importante. Igualmente, cómo puedo apoyarlas yo a ustedes. O sea, esa interrelación es buena porque la vivencia de una enriquece la vivencia de la otra. Entonces eso es verdad. Y tenemos que... Y nos acompañamos. Que no es fácil. Y sí, y luchar, y uno aprende a... A veces somos como un fosforito, nos prendemos y queremos acabar con todos los potes de leche que existen, con toda la industria, y sabemos que eso no se puede hacer. Pero entonces también hay que aprender a... Y ahí Marta, siempre con esa sabiduría que tiene, hay que aprender que uno tiene que decir las cosas, que se puede entender lo que queremos decir, y que no se sienta como que estamos en contra de algo que pudiera entenderse, entre comillas, como bueno, o que nos vean como unos fanáticos inconscientes, como que somos los guerrilleros del mundo. No, o sea, que entiendan, que logremos que con nuestro mensaje se entienda que la alimentación infantil es un tesoro muy preciado y que tiene que protegerse como debe ser. Entonces, creo que los mensajes que nosotros damos, tenemos que aprender a manejarlos con la mano derecha y con la mano izquierda, para que así podamos conseguir lo que a la final queremos. Y eso que es parte de lo que tenemos que nosotros hacer. Perfecto, entonces, uniendo un poquito lo que dijeron las dos, en primer lugar, conocernos nosotros mismos, saber cuál es nuestro talento, y entonces, a partir de ahí, hacer alianzas y fortalecernos entre todos. Ese sería el resumen, me encanta. Bueno, chicas, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por informarnos. Entonces, podemos también encontrar, como dice Euni, cosas en común, digamos, luchas en comunes y ver también cómo nos podemos ayudar a pesar de estar en distintas partes del mundo. Y, bueno, esperemos que entonces podamos sumar a más personas y seguir en la lucha, seguir trabajando. Gracias por este conversatorio y así nos despedimos. A ti, chao. Chao. ¡Feliz Semana Mundial, que ya viene! Sí. La Lucha de 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 la